VBTS regresará a un evento para promocionar su nuevo mini álbum, La Jouber. Esta vez, VBTS o cuyo nombre real es Kim Tae-jung estará presente en el cálido evento lleno de matices, a saber, Tiny Desk Korea. Después de aparecer previamente con J. Hope, Jimin, RM, Suga, Jin y Jungkook como miembro de BTS, V realizará una actuación especial como cantante solista. VBTS, quien regresó con su primer álbum en solitario La Jouber lanzado el 8 de septiembre de 2023, aparecerá en la transmisión de Tiny Desk Korea el 15 de septiembre de 2023. Tres años después de aparecer en el escenario original de Tiny Desk con BTS, V ha elevado las expectativas de los oyentes al mostrar su rostro como músico solista en Tiny Desk Korea. En el evento, V también expresó su amor por su primer álbum en solitario, que refleja al 100% su gusto y se centra únicamente en la música. Respecto a esto, VBTS reveló, este es el álbum que más me representa y se parece a mí. En particular, V también transmitió un mensaje a los fans. Armin me ha estado esperando mucho durante un año. Les pagaré con entusiasmo. Los fans ya tienen grandes expectativas sobre el setlist que VBTS traerá al escenario de Tiny Desk Korea. Tiny Desk Korea es un evento donde el público puede experimentar un escenario que combina las características y emociones únicas de V en una atmósfera cómoda e íntima junto con el acompañamiento de la banda. El programa musical se lanzará en UMAS Mobile TV y en el canal oficial de YouTube de Tiny Desk Korea el 15 de septiembre de 2023 a las 10 de la mañana KST. Love Me Again fue la única canción del mini álbum La Jouber en lograr este logro. Sin embargo, VBTS una vez logró 100 millones de reproducciones en Spotify con otras tres canciones en solitario. A saber, It's Definitivamente Tú, Sweet Night y Christmas Tree.